Chiquilla vine a verte Pero me dices que tú no vas a salir Me dices que te olvidé Que no valgo la pena Que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo me espero a ver si estás ahí Papás solo se quejan, están juntos No nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida debo ver Te has cogido, es lo que sea Yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla, no me dejes Te están manteniendo